Muy queridos hermanos y hermanas, estamos iniciando hoy el tiempo de Adviento, un camino. A mí me gusta mucho la palabra más bien itinerario. El itinerario nos explica o nos hace entender que es una postura de fe, es un camino que hacemos con esta actitud de mirar la vida, los acontecimientos, nuestro mismo camino y el objetivo al que estamos yendo, en este sentido también espiritual. ¿Cuál es Adviento? Es un tiempo justamente de esta actitud que nos invita a empezar este camino, continuarlo, dar paso tras paso, para luego llegar justamente a la preparación de la Navidad. El tiempo de Navidad sabemos que se prolonga hasta el 6 de enero, donde celebramos la Epifanía del Señor. Por tanto, diríamos que es un itinerario, un camino de fe, ciertamente prepararnos bien para que el nacimiento del Señor sea aquello que hoy está enunciando la palabra, sea una salvación para nosotros. Este Dios que se manifiesta Epifanía significa manifestación. Este Dios que se revela, que se nos muestra, es un Dios que viene a salvarnos, viene en ayuda nuestra. De alguna manera podríamos sintetizar este domingo primero de Adviento en esas palabritas que dice al final del Evangelio. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá. La actitud entonces nuestra de decir, ven Señor Jesús, nuestra vida, nuestra esperanza, estamos expectantes, queremos ciertamente que se cumpla en nosotros, en este itinerario, pero en este camino de fe que estamos iniciando también hoy. Por otro lado, hermanos, yo creo que esta palabra de Dios, toda palabra de Dios, la liturgia que nosotros celebramos domingo, tres domingos, las Eucaristías, escuchando la palabra de Dios, siempre es una propuesta y una manifestación de Dios a la vida nuestra. La palabra de Dios no está fuera de nuestra historia. Dios mismo construye la historia de los hombres y nos acompaña. El Señor camina con nosotros. La vida misma, los acontecimientos, están iluminados por la palabra de Dios o incluso diríamos por la liturgia que se nos ofrece constantemente. La misa que celebramos, la celebramos en la vida, en nuestra vida, en nuestro caminar. La liturgia que celebramos, por tanto, este tiempo de advenimiento, de espera, de venida del Señor, de prepararnos seriamente, es iluminada por la palabra de Dios y estos tiempos litúrgicos. Nuestra desgajada, entonces, nuestra celebración de la vida nuestra. Hemos vivido una profunda crisis. Dos meses ya, pero así, a fondo, a fondo. Una situación muy difícil, donde el mal casi que ha cobrado, por decir así, situaciones trágicas, donde la presencia del mal o el alejamiento de Dios o las posturas radicales o el haberse creído que las mentiras son verdad, nos han puesto en un profundo, profundo sentimiento, no sólo de psicosis, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, hasta hemos perdido el tiempo y el espacio. No sabíamos dónde estamos. Nos han metido un montón de miedos. Han aflorado, han aflorado un montón de situaciones de de verdad nuestros propios sentimientos. En situaciones así, de profundas crisis, hasta se sabe realmente las intenciones de los corazones de cada persona de esta sociedad. Frente esta profunda crisis, como Iglesia, la Palabra de Dios aquí en Cochabamba nos proponía claramente una primera actitud. Hay que escuchar primero a Dios que a los hombres. Hay que escuchar la Palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el Señor nuestro Dios? ¿Qué nos dice su Palabra? Por tanto, ciertamente, que nos ponemos en una actitud orante, pero oración sobre todo y ante todo es escuchar. Y en primer lugar, ¿a quién vamos a escuchar? a las voces que traen división, a las voces que nos dicen mentiras, porque se han dicho demasiadas mentiras. Yo apuntaba, por ejemplo, el hecho de que nos hacen creer como si hubieran dos tipos de bolivianos. y esa es una gran mentira, porque somos hijos e hijas de un único Padre. ¿A quién vamos a escuchar? Primero, a Dios a través de su Palabra. Segundo, segunda actitud, queremos ser un pueblo orante. y se acuerdan esta pequeña y sencilla oración que la hemos hecho hasta como cadena. Hemos propuesto orar personal, familiar, comunitariamente y como sociedad. Aquí en Cochabal, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Por tanto, ¿a quién pedimos nosotros que se nos conceda la paz? ¿Quién es capaz de darnos una paz? Nuestra, personal, comunitaria, familiarmente, le clamamos a nuestro Dios, danos la paz. No mires nuestra debilidad, no mires la fragilidad de tu Iglesia. Concederle la paz y la unidad. Estas han sido actitudes que nos han ido acompañando en momentos de situaciones trágicas que nos ha también tocado vivir a todos. Aquí en Cochabal, hoy el ambiente viene en una situación un poco diferente. Gracias a Dios pasos de pacificación se han podido dar. Quedan atentes muchas situaciones de la Iglesia. Sin embargo, hoy nuestro camino de Adviento es un camino de preparación hacia la Navidad, pero es un camino también de itinerario de fe que nosotros aquí en Cochabal, en nuestra Arquidiócesis, a través de esta liturgia y de la Iglesia, tenemos que ir atentos también en algo fundamental. Sí, domingo a domingo daremos un paso. Si domingo a domingo nos preparamos para la venida del Señor, que nos traerá la gloria y la luz, nos traerá la salvación, que nuestro Adviento también sea entonces un camino de preparación al interno de nuestras comunidades, porque somos una gran familia, que no estamos queriendo reconocernos por varios aspectos. Nuestro primer paso entonces de itinerario que sea esta actitud siempre de oración, una oración que sigue pidiendo la paz, pero una oración vigilante una oración que está despierta y atenta a lo que le dice su Dios, a lo que le propone su Dios. Y al proponer Dios, por ejemplo, el amor que hemos sentido tan grandemente, no sólo nos pide el responder también a este amor de nosotros, sino extender este amor entre nosotros. Si es un Dios que nos ha pedido y nos ha dicho ¿Quién es el dueño de la vida? Soy Dios, dice Dios. A nadie le está permitido tomar la vida de un hermano. Si la vida es un don, es un regalo de Dios, ni siquiera por nuestros méritos, ni siquiera porque nosotros la hemos querido, es un regalo de Dios. Esta vida debe ser cuidada, respetada, que nuestra oración sea vigila, atenta, que nuestra oración sea dialogante. Sabemos que muchísimas cosas podemos arreglarles en el diálogo, en el tuyo. De hecho, la oración también es eso, ¿no? Tenemos tantísimos ejemplos que cuando nos ponemos orantes al Señor, podemos pedirle pero escucharle, dialogarle, recuerdan ese pasaje hermoso de Moisés, cuando Moisés dialoga con Dios intercediendo por su pueblo. que nuestra oración sea insistente. Tenemos a veces el peligro eso de ser intermitentes nosotros, ¿no? ¿Ves? Cuando nos aprieta el zapato se nos ponemos en oración, en este camino, en este camino de Adviento que nuestra oración sea insistente, que incida y que nuestra oración sea confiada porque estamos en las manos de Dios. este primer domingo de Adviento entonces, en este itinerario de fe queremos tener esas otras actitudes. Queremos seguir preparando las otras actitudes en los siguientes domingos ligados a la palabra de Dios y al itinerario que estamos haciendo del Adviento para luego celebrar la gran Navidad en nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestras comunidades de fe, nuestras familias y luego el último domingo de diciembre que celebremos todos juntos como una gran familia. Somos familia arquidiocesana, somos familia de fe. La Sagrada Familia de Jesús, María y José se celebrará el 29 de diciembre. Por tanto, acogiendo la propuesta de la liturgia que nos ofrece también hoy, haremos este itinerario de ir reconociéndonos como hermanos estos pasos también hacia celebrar la Navidad, pero hacia celebrar la gran Eucaristía de una gran familia cristiana que celebra a su Dios la salvación que nos trae y la vida que nos da. Amén. ¡Gracias!